Hola Vamos para allá porque aquí es el área del carro ¿Con qué canción íbamos a arrancar? ¿Con qué canción? Botella, otra botella anda tomando Pa' olvidar, güey ¿Quién había venido acá? Yo no había venido nunca, güey ¿Nada? ¿Cachilla? ¿Habías venido acá? Nunca ¿Zóculo? No ¿Tampoco? No, no había venido ¿Lo sabes que es la primera vez? Es la primera vez ¿No, hombre? Sí Deberías haberse traído el 80, güey ¡Ah, de veras! De veras, vamos a dar ¿Qué te pasó? Primero vengo a ver si de veras es que ya vengo Y ahí les traigo todo Primero venís a observar la zona Vamos a contemplar aquí, mira, güey De los que están allá, mira Ah, no, así es, olvídate Empezando, vamos a ver De hoy va a ser que cachivamos sabientes Porque tienes miedo De cabeza No, la cápsula, en la cápsula Lo quiero ver yo Vamos, güey, muchachos Vamos a ir caminando Vamos a comenzar con este video Así Así es Este, va a ser un día de diversión Ya les contaremos por qué razón estamos acá Íbamos de camino hacia otro lado Pasamos directo para acá A ver, va Ahí va, va Mira, es adelante ¿Listo, va, Brian? ¿Ah? ¿Ya listo, va? Ah, sí, al 100, compadre Bueno, muchachos Es la primera vez que vengo aquí, me Sí Obligado a la mascarilla 100% Nos encontramos ahí, Chocomil Así que para las personas que no saben Se encuentra en Rebo En la mera llegadita de Rebo Seguimos un ratito, muchachos Para ver cómo va a estar el resto por allá Dale, dale Sí, mira Alexis Dale, sí, mira Ese no tira mucho Tírate en ese, mira Este, ese tira más Dale en esa Dale en esa Mira que está buena Mira, nena Cómo se le puso la carne Mira, pura de gallina Mira, cómo se le puso la carne a la nena Pura de gallina Sin miedo ya ¿Y qué chica qué? Hasta allá escondido Hoy ya se quitó con eso poquito Es como el sudor, el aceite y todo Simón Sí, todo ¿Usted qué? ¿Te imaginabas que esto iba a ser así o no? Vos estás bañando una vez Ese es gel para el pelo Digo gel para la mano Sí Mira Es para la plata Sí, mira cómo le puso la carne a la mina Sí, vos Sócala, sócala Dale Este es el primer juego Sócala ¿Para poner teléfono? ¿Le vas a poner teléfono? El teléfono El billete Ah, el billete No, el billete no pasa nada Lo recibe mojado Simón, no te voy a ver Que eso lo vas a gastar antes de que Antes de que te imagines Dale ¿Qué te imaginabas de ese cachiva? ¿Este es el primer juego? ¿Este es el primer juego? Simón ¿Este juego se llama? No puedo decir que estoy caliente ya, porque tengo frío Sáquala pues Sáquala pues No puedo estar No miras por cariño Dime Dale Ah, ah, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Ah, arrremangala Se le cayó la placa ¿Qué? Se le cayó la placa Así está, así está Se le cayó, ve Sáquela, ve Yo soy sexy Sexy, sexy Mira, aquí también le entra O sea que en este grupo Ahorita tenemos más aventados a los hombres que a las mujeres O sea que vamos ganando Vamos ganando ¿Y Chilihuili qué? ¿No baila? ¿Ya te bañaste dentro? Bueno, vamos a entrar Aguadate, pon un chavo porque ya es tarde ¿Vos, Wilder? ¿Vos si ya habías venido aquí? Yo, como tres veces ¿Tres veces? Sí ¿Tres veces? Como la, digamos Ya hemos venido a ver el sin gravar Ah, sí Sin van Una vez venimos En el grupo estaba todavía la Yulisa En aquel entonces estaba la Yulisa Y la hermana Ah, ya, ya En la otra vez Vamos a lavar las axilas Solo estaba la chiqui, la yaki Vino Colón Vino Estando en mí, creo yo Buenas piscinas Sí, vos y ya vas a ver que ya lleva brin y lleva Oh, de veras va Pero luego se fue la boca ¡Hombre! Y son los que estaba bañando y cayó su plaquita ¿En serio? ¿Y qué? ¿Ya no lo encontraron? Sí, él lo encontró Todavía la vi Mira, pues ahorita cuando vayamos allá adentro Aún Mordé ¿Sí? ¿Por qué? No, pero va a gritar A ver, entonces le viste en el tubo Sí, y cuando va a gritar Quitáselo también Simón Si se le caía y se metía ahí Va a levantar, ¿eh? Va a levantar Va a levantar Ah, sí, sí No, no lo cuesta mucho Ah, no, pero o sea La estrategia Ah, sí, la estrategia De que no lo perdería Sí Está buena el agua, ¿eh? ¿Está mojada el agua o no? Sí, está buena Está buena ¿Está mojada? Mojadísima, ¿eh? Ah, bueno Bueno, entonces vamos a continuar Dentro de un momento ustedes La playera de Brian Oh, sí, bueno Vean ustedes esta belleza Que hay por acá en Guatemala Para las personas De que vivan Hoy Ya, sí Es cierto, vos Mira, pues Ponelo ahorita en una bolsa Lo que digo Le ponía ahorita De paz que ya estoy viendo Dónde poner mi teléfono ahorita Ok, ok No, yo solo le estoy enseñando aquí A las personas que van a ver este video Que para que vean la belleza Que hay por acá, ¿verdad, vos? No Sí, es cierto Wow No, yo cabía al mío, bueno Sí, ilegalmente Todo esto Yo, bueno Yo sí estoy muy asombrado Ustedes Porque la neta Yo sí nunca había entrado A un lugar así De tan bonito, ¿verdad? Muy precioso Ahí sí que ¡Qué pechochura! ¿Vos, hombre? Wow Esto sí que está muy buenísimo Ustedes Legalmente, sí ¿Por qué? ¿Por qué? No, madre La neta se fue de espada A ver Las patas paró Mentira A ver Cuando ya estaba saliendo Ya ¿Verdad? Y Brian no me salva Está lista cachilla Para salvar a los que se abogen Vamos a lo bueno Mucha Porque aquí no es lo bueno Todavía Cuidado Sácalo para Brian No, yo voy a tirar Yo voy a tirar No, no No está Miren si parada Donde le llega Debe A ver Ahí este Van a hacer dos tiros ¿Qué? Sí Yo voy a hacer un tiro Brian Yo voy a hacer yo uno Tiene que ser hasta aquí Venga, en la línea Sí, yo voy Va a ver quién es la bota A ver quién es la bota Dale, vamos ahí Un tiro cada uno Sí, vamos Un tiro cada uno Yo tiro Yo tiro también ¿Y la pelota dónde está? Aquí también Ay, eso se venía No, sigue adelante Ya está todo Ya va a empezar Y la Dale, dale Ahí está No 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 Dale Más allá Dale El chavo está helado Dale Sin miedo al éxito Si miedo al éxito No, así no Así está bien Así está bien O sea, ahí solo va a caer Y va a caer nada más Sí Listo Nada ¿Quién sigue? Sí Nada Dale cachilla porque ahí puede tirar No, están aquí, ven Es que es la misma pelota Nada, ven Vamos Sí, está delante de la línea Sí, está delante de la línea Está delante de la línea Sí, está delante de la línea Ya va a agarrar uno A ellos de las que van cayendo Casi Sí, está delante de la línea Pero con fuerza Con fuerza Vamos, con fuerza Con fuerza, hombre Dale, dale 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 Nada Nada Ay, ya casi, ya casi, ya casi Ay, ya casi, ya casi Dale, dale Dale, dale Hablar, arriba Ya, ahí estaba la nena Ahí estaba la nena Ay, ya casi, ya casi ya lo voy a dejar a ver lista dale a la una, a la dos y a la tres pruebe Mayer tire, tire ya casi nada 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 ya casi ah 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 aguanta el peso a bryan no cuantas libras aguanta ah no 300 no 300 300 no siento dale sacalo dale sacalo aquí todos van a pasar lucha solo brayan no porque 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 después de cacillas después de brayan después de willy y el papito yo también ah si la otra vez me votaron amigos si hasta si me voy a poner porque no me voy a votar tal vez te hagan la cara falta una pelota usted ah falta una pelota la votaron ahi estamos vamos por esos óculos sin miedo jajaja 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 agarra la placa no te agarre jajaja 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 jajajaja jajaja 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 ya ya está pagado a jajaja y dale para allá que chile dale jajaja 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 pasamos pero no lo robaron jajajaja emale jajajaja jajaja 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 eh la madre hablar iba y pum todo el agua la otra vez de un tobogán se agarró un poquito más más con fuerza tiene que ser con fuerza está buena la brigadera pero lamentablemente nos tenemos que marcar pero alguien los tiene que pagar porque ya gasté todo lo que traía yo no he votado a nadie falta Chiliwili que pase desgraciado ahorita va a tirar yo muchachos que no he tirado nada que tenga que tener aquí a ver que yo lo voy a votar ay dios vaya Chiliwili ahí va Wilde esta es mi mascarilla lo siento cuates pero ahí te voy cabal Willy te ataste Willy quien me votó yo la nena no te agarre no te agarre no te agarre Willy oh caché Willy Willy no Willy no no Willy no 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 Okay No nicht no 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 $70 pesos. ¿Sí? No, $70 pesos. La otra vez no me han tirado en Colombia tampoco. ¡Te besaré! ¡Ay! Malle, por favor. Repetición. La Malle, la otra vez. Ya no. Ya se ha pagado. Ya no, ¿por qué no pasó Willy ni Willy? Ya esta ya no pagamos. No, porque está muy alto. No, no, todo está hondo. ¡Ahí va la Malle! Ahí va la Malle. Ahora no voy a hablar nada mejor. Ajá. A ver que así. Dale pues, Malle. ¿Son tres? Ahí ya tiene el soco. Ahí está. Dale pues. Ya. Tira pues. ¡Dale! ¡Cachillas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale chicos! ¡Dale chicos! ¡Dale! ¡Dale chicos! ¡Dale chicos! le caí a su ángulo a su ángulo esta agua está bien fría yo por el peso que no puedo yo también saculo nosotros tenemos pesos pesados dale cachilla solo para terminar vamos a tirar la cachilla dale cachilla dale cachilla si le miras ya quedas calificado si muchas en la comida de limón es para yo si dale cachilla que es cachilla ah si ahora sí ahora sí si falló entonces ya 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 ah ya 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 Gracias.